Muy buenas noches señores, muy buenas noches, bienvenido a este su canal, el Cowboy NBA señores Venimos con una noticia, un breaking news de última hora, señores no olviden darle like al video y suscribirse Si son nuevos en el canal y darle a la campanita mi gente Señores sucede que nosotros, nuestro equipo de los Lakers decidió traer de vuelta a Queen Q Yo siempre he dicho que Queen Q es un jugador muy bueno Tiene un buen tiro de 3, tiene una muy buena jumpa Y se lleva muy bien con sus camaradas, es un muy buen teammate, un muy buen compañero en el locker room Sucede que los Lakers decidieron traerlo para atrás, como yo dije en el live que hice hoy en Instagram De que había unos cuantos espacios y escuché a LeBron James diciendo que es posible que lo traigan para atrás Bueno pues sucede que yo hice una publicación en Instagram, mi gente Y nada más y nada menos, Queen Q señores se presentó por mi Instagram, el Cowboy NBA Y dio like a la publicación, por lo que estamos muy contentos señores, estamos muy contentos Desde ahora va a ser uno de mis jugadores favoritos, voy a ver si me contacto con él A ver si podemos hacerle por lo menos una entrevista señores, nadie sabe Así que ya ustedes saben, mírenlo ahí, le dio like a su publicación O sea que los jugadores señores se mantienen viendo lo del trabajo que uno viene haciendo en las redes sociales Lo que pasa es que muchos quizás no dan like, no se dejan ver Pero estoy muy contento con la humildad de Queen Q Miren, sin yo ni siquiera taggearlo Vio la publicación que yo le hice Donde le pregunté a los muchachos Cuáles serían las razones por las que los leques lo trajeron Ya que él no vio mucho juego en el equipo Pero señores, es un buen base Es sustituto y puede hacer el trabajo En caso de que falte uno o seleccione uno de nuestros bases originales Así que ya ustedes saben mi gente, si es lo que hay Queen Q estuvo por nuestro Instagram apoyando Así que ya ustedes saben Vamos a tenerlo informado De ahora en adelante le voy a dar mucho seguimiento a Queen Q Mucho seguimiento para Queen Q en nuestra página